La maña quileña, dulce y jovial Por su belleza, no tiene igual La maña quileña, sabe enamorar Con la melodía de sus caderas al caminar La maña quileña, es sencilla como el viento Como el sol de la mañana, que despecha sobre el cuento La maña quileña, que cautiva con su largo Su mirada es un misterio que invita a soñar La maña quileña, generosa y buena Alegre y bonita, sabe enamorar La maña quileña, joya de mujer Siempre a mi lado, te quiero tener La maña quileña, joya de mujer Siempre a mi lado, te quiero tener La maña quileña, aprendió a luchar Junto a la historia, por su ciudad La maña quileña, con su religión Se entrega toda por los que sufren sin condición La maña quileña, es sencilla como el viento Como el sol de la mañana, que despecha sobre el puento La maña quileña, que cautiva con su largo Su mirada es un misterio que invita a soñar La maña quileña, generosa y buena Alegre y bonita, sabe enamorar La maña quileña, joya de mujer Siempre a mi lado, te quiero tener La maña quileña, joya de mujer Siempre a mi lado, te quiero tener La maña quileña, joya de mujer Siempre a mi lado, te quiero tener La maña quileña, joya de mujer Siempre a mi lado, te quiero tener La maña quileña, joya de mujer TICibilidad de TOLEZ La maña de mujer Gracias por ver el video.